Los invitamos este domingo 15 de mayo a nuestra Feria de Salud, aquí en las instalaciones de la Flea Market. Tendremos exámenes a bajo costo para la glucosa, el colesterol y el diabetes y también la vitamina D, entre otros. También tenemos bastantes servicios gratis para usted, así que acompáñenos. Algunos de los exámenes gratis serán para el examen de presión arterial, educación de diabetes y también salud vocal y educación. También tendremos vacunas ese día. Estaremos aquí desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Por favor, traigan a toda su familia. Los esperamos.